Seguir, le pensé francés, ouvert, desiré, sandoval. Un hombre corre desesperado por la calle. Salta un muro, no llega y cae derrotado. Es perseguido por su pasado, vuelve a saltar, logra avanzar y sigue corriendo. Busca su lugar en el mundo, su mundo en este gran juego. Su vida es una carrera de vallas, una seguidilla de precipicios. Siempre salta al vacío, siempre sigue hacia adelante. Cae de manera estrepitosa en un mar profundo de dudas. Nada desesperado hasta el muelle del desconsuelo. Corre por el acantilado y vuelve a saltar. Sabe que en sus manos está la vida, es un alquimista de la ciudad. Golpea al ladrillo y nace la flor. Golpea al ladrillo y ve una estrella. Se agiganta, rompe el último ladrillo y cae la moneda. Sobrepasa todas las barreras, se eleva sobre el gran muro. Levanta su bandera y finalmente Mario Bros. se encuentra con Luigi. Que lo iba a acompañar al shopping a cambiar un enterito que le había regalado la madre y le había quedado chico. Muchos años después, se lo vuelve a ver a Mario salir del mismo shopping. Pero ya sin enterito, ahora con un abrigo apolillado, dos pares de medias de lana y una sonrisa porque en su bolsa llevaba un calientacama nuevo. Al salir del shopping, Luigi ya no corrió. Se tomó el ómnibus en la puerta y Mario Bros. se volvió para su casa caminando, tranquilazo, saltando los muritos de las casas de los vecinos, recordando viejas épocas. Saltando a ver si llegaba a tocar las ramas de los árboles. Pero al saltar no levantaba mucho los brazos porque se le subía la camiseta y aparecían los flotadores. Y un poco de vergüenza le daba. Claro, el sedentarismo lo había matado al marito. La cosa había empezado a caer cuando en vez de salir a correr y saltar por todos lados, se compró un caminador. Porque claro, en vez de salir a la calle, las corridas, los saltos, los kilómetros que le exigían por contrato, los empezó a hacer en la casa. Laburaba desde su cuarto, freelance, se manejaba los horarios. Un día se levantaba temprano, otro día se levantaba a la hora que quería. No tenía que atravesar toda la ciudad. Se comunicaba por mail. Con la princesa hablaba por Skype. Cada tanto un fútbol cinco para moverse un poco. Pero claro, tanto se fue quedando que ahora no llegaba ni a tocar la rama de un árbol. No puede ser, pensó. Todavía estoy vigente. Todavía puedo. Entonces tomó carrera para ver si lograba saltar de una vereda hasta la vereda de enfrente. Corrió lo más rápido que pudo. Aceleró. Avanzó a toda velocidad. Saltó. Y Mario... Perdió una vida. Fue atropellado por un conductor que intentaba cazar un Pokémon. Lo que son las vueltas de la vida, ¿no, Mario? Qué metáfora, ¿no, Mariolo? Con todos los peligros y las adversidades que usted venció siempre, venir a perder una vida así. Mario, después de morir, como todavía le quedaba una vida, resucitó medio boleado. Abrió los ojos. Vio la llovizna que pegaba en uno de los focos. Se levantó a los tumbos, arrastrándose por la vereda. Y alcanzó a manotear el celular que se le había volado. Llamó a Luigi y le dijo... No sabés lo que me acaba de pasar. Me acaba de atropellar un tipo que estaba cazando un Pokémon. No se puede creer. La gente está como tarada con esos jueguitos. Como decía recién Dana Lieberman, me erizó el pensado. Me erizó.